¡Suscríbete al canal! En contra de la simple idea de legislar una BP, perdón, porque por ende es una persona que está a favor de la violación de los derechos humanos. El rostro de Canal 13 no echó pie atrás y confirmó su indignación con el senador que representa su zona. Siento que en una votación donde hay 28 votos a favor y 6 en contra, me da mucha vergüenza que el senador Coloma, que también representa a mi querida Séptima Región, a mi Curicó, siga siendo una persona con un pensamiento tan retrógrado y antiguo. Todo comenzó con la negativa del senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, de llevar a discusión el proyecto de acuerdo de vida en pareja, una ley que fue parte de las promesas del actual gobierno. No puede haber alguien que le diga a otra persona qué hacer, cómo hacer, con quién tienes que estar o con quién no tienes que estar. O sea, yo no creo en esos seres superiores, omnipotentes, que de alguna manera, no sé, sabes que honestamente yo, a mí el senador Coloma me da mucha vergüenza que representa mi zona, porque son contados con los dedos de las dos manos los senadores que se opusieron a que el país progresara. Finalmente la Cámara aprobó y el proyecto entrará en fase de discusión. Yo creo en el matrimonio homosexual, yo creo que Chile debe avanzar a eso. Y hay mucho que discutir, probablemente mucho que conversar, pero cuando se trata de las relaciones entre las personas, cuando se trata de las relaciones de amor, no veo por qué haya que hacer diferencia. Como sociedad tenemos que crecer y tenemos que seguir avanzando en cosas que se van quedando atrás. Tenemos que evolucionar como sociedad, como país, como personas. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y yo creo que esas son decisiones individuales y me parece ilícito que cualquier persona pueda vivir con quien quiera, sea o no de su mismo sexo. Pues yo creo que la vida en pareja, lo que se necesita son las ganas de hacer vida en pareja, las ganas de hacer familia, tener proyección junta y aquí hay amor. Que es lo mismo que necesitan los hijos y todo ser humano. Entonces, claro, es tema para alguna gente, para otro grupo creo que está en un estado de espera que ya, que suceda pronto. Francisco Saavedra afiló la lengua para disparar contra el senador Coloma por negarse al acuerdo de vida en pareja. Oye, no es tan sorprendente que Coloma haya votado en contra. A mí lo que me sorprende bastante es que exista esta figura de la idea de legislar. Es como, tengo la idea de que hagamos un programa y después nos ponemos a veces y lo hacemos. Estamos celebrando la idea de poder discutir esto del Congreso. Porque eso está dentro de la democracia chilena en términos de, de alguna manera, dónde se puede discutir algo si no es en el Parlamento. Se supone que los parlamentarios tienen que dedicarse a discutir. Ojalá que discutan harto, se saquen los ojos, hagan bolsa y después que cuando presenten el proyecto de ley, se apruebe ese proyecto y después no se modifique dos días después. Como suele ocurrir muchas veces en Chile. Ahí estamos viendo un apoyo con los seis senadores que votaron en contra de la idea de legislar. Sí, de izquierda a derecha la senadora Ena Fonbear, en el medio Carlos Larraín, a la derecha está Carlos Kuchel, abajo está José García Ruminó, de rehén, en el medio Alejandro García Huidobro, y a la derecha abajo el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. Eso solo sé que votaron en contra de la idea de legislar el acuerdo de vida en pareja. Ni siquiera lo vamos a conversar, dijeron. Ahora, son seis que votaron en contra dos abstenciones finalmente, pero la idea de poder debatir me parece que es lo más básico de lo básico. O sea, ni siquiera lo quieren conversar. O sea, ni siquiera quieren saber quién es la forma de vida en pareja. Pero perdón, el acuerdo de vida en pareja no solo son para parejas homosexuales. Exacto, eso es muy importante. O sea, es también para parejas heterosexuales que hoy día, cuando uno de los dos se muere, queda en desmedio. La UDI, de hecho, llegó con la idea de que ellos aprobarían el ABP si fuera solo para los homosexuales. O sea, realmente aquí estamos diciendo, tenemos dos tipos de ciudadanos. Claro, otra categoría. Los heterosexuales y los homosexuales. Exacto. Los heterosexuales se pueden casar, los homosexuales tienen otros derechos, los que no son iguales. Sin embargo, para pagar impuestos, pagan todos. Y dar alternativas al matrimonio, que para ellos es eso que constituye la familia y todo eso. Entonces ellos no quieren que haya una alternativa al matrimonio, tampoco para los heterosexuales. Eso también les complica porque, como vimos en las declaraciones de Manolo Toro, lo único que conforma una familia bien hecha para que la sociedad surja es un matrimonio de un hombre y una mujer bien constituido. Entonces esto es una alternativa, por lo tanto tampoco les gusta. Es un tema que va a seguir sacando roncha, Felipe. Para aprobar la idea de legislar se demoraron tres horas y media, discutieron tres horas y media. En fin.